Quiero agradecer a la doctora Deyanira Caldiño, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico de alta resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica, por atendernos la llamada. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar con ustedes platicando de estos temas, de esta tecnología que fue diseñada justamente en el Instituto de Psicofísica en Moscú y que actualmente Esfera Médica, como pionero, ya lo trajo a México, ya está a nuestro alcance, ya no tienen que viajar a otro país, ya está aquí para implementar este tipo de tecnología y esta inteligencia artificial en todos nuestros pacientes y serles de utilidad para todos esos dolores, para todas las molestias. Doctora, pues hoy el tema muy importante que nos trae es el dolor auricular, rigidez e inflamación articular. ¿De qué se trata? ¿Cómo nos podemos atender con Esfera Médica? Bueno, el dolor articular, porque auricular es de la aurícula y eso es del corazón. El dolor articular justamente conocemos y hemos visto desde nuestra experiencia muchos pacientes que sufren de estos padecimientos y que a veces pueden seguir un patrón, o sea que se manifiestan, que están más en tiempos de frío, en tiempos de calor, que se acompañan de mucho dolor, mucha inflamación, rigidez o una aparición como los pacientes nos los llaman como unas bolitas en las articulaciones y que a la palpación o al momento que se hacen contactos, que intentan sobar, generan más dolor o más molestia. Entonces, estos dolores articulares normalmente lo vemos más en mujeres, aunque también en los hombres se puede llegar a presentar, pero es más común o más frecuente asociarlo a las mujeres y es que a veces con las labores del hogar y con los cambios de temperatura puede llegar a generar y aparecer desde edades bastante tempranas. Y también que existe un tipo de variación en la cual nuestro sistema inmunológico ataque específicamente a las células de las articulaciones y pueda agravar e intensificar estos dolores, que esa es la famosísima y conocida artritis reumatoide. Hay ciertos tipos de artritis que no necesariamente tienen que ser reumatoides, que no necesariamente tiene que ser comprometido nuestro propio sistema inmunológico, pero si bien estas artritis traen estos procesos de rigidez, de mucho dolor, de mucha molestia, también lo que más genera o involucra otro tipo de dolores puede ser el artritis reumatoide, que en este caso no nada más duele una articulación, pueden doler más de una y pues asociarse más al estado del sistema inmunológico. Es decir, si una gripa ataca, puede ser que su principal dolor o su principal manifestación sea en las articulaciones y que esos dolores sean más intensos. O sea que con tomar un simple ibuprofeno, un analgésico, algún antiinflamatorio, no se ve la molestia. Entonces es importante abarcar este tipo de padecimientos para dar con el origen, con la causa del dolor y es aquí donde entra espera médica. Con esta tecnología, es una resonancia magnética no lineal porque vemos y valoramos la funcionalidad del cuerpo. Podemos ver específicamente qué es lo que está sucediendo en el cuerpo. Si solamente es un proceso inflamatorio, ¿qué es lo que lo está detonando? Y si es un proceso inflamatorio que está originando nuestro propio sistema inmunológico, vemos qué virus, qué bacteria, incluso qué hongo está agravando la situación. Se prepara un tratamiento específico para darle una solución y valoramos justamente la evolución de nuestro paciente. La intención también es que en muy poco tiempo se note ese cambio, se note esa mejoría y que obviamente nuestro paciente no tenga que depender de algún fármaco o algún antiinflamatorio para mejorar las condiciones de este dolor. Doctora, ¿a dónde puede acudir? Digo, esfera médica para si algún paciente siente esta rigidez e inflamación articular, pues para que se revise, ¿no? Porque estoy segura que muchas personas lo están escuchando y, bueno, quieren acudir a atenderse, sobre todo que con esta técnica, pues no es invasiva, ¿no? Sí, nos pueden regalar una llamada al número 634-634-1640, 664-634-1640, o también nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Espera Médica Tijuana, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí pueden ver incluso testimonios, leer un poquito más de la tecnología y ver, como les digo, videos de pacientes que han ido mejorando en el transcurso de su tratamiento. Perfecto. Estamos ubicados en Central Toreo, lo que antiguamente era la Plaza de Toros, ahí a un ladito, son en estas torres que, bueno, una parte todavía está en construcción, pero ahí estamos muy bien ubicados, estamos ubicados en el piso 8. Entonces, ya saben, el número telefónico, 664-634-1640. Ahí lo tiene, algo más que decía agregar, doctora. Que no dejen pasar estos dolores, que se atiendan, que se atiendan a tiempo, y si ya una vez que lo padecen, este dolor sigue siendo muy insoportable, a pesar del medicamento, del tratamiento que ya están llevando, en Espera Médica les podemos dar una opción para hacer justamente, como bien mencionabas, no invasivos, brindarle un apoyo a nuestro cuerpo, en que poco tiempo logremos quitar esos fármacos, que a veces nuestros pacientes ya están muy cansados de tomarlos, dejarlo incluso con la mínima dosis, dependiendo de cada paciente, y que lo principal, que no sea dependiente de ese analgésico, de ese antiinflamatorio, que existen otras opciones menos invasivas, amigables con el cuerpo, y que no se acostumbran justamente a vivir con ese dolor. Claro que sí, muchísimas gracias, y bueno, estuvo con la línea telefónica la doctora Deyanira Caldiño, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico de alta resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia, Esfera Médica, donde nos habló de la rigidez y la inflamación articular. Muchísimas gracias, doctora. Y ahí lo tuvo. A ustedes que estén muy bien. Gracias. Gracias.